Los diputados orteguistas y sus aliados en la Asamblea Nacional crearon tres leyes para confiscar los bienes y programas educativos de las universidades UPOLI, UCATSE, WISPAM, UPONIC, Paulo Freire y UNE, todas ellas canceladas la semana pasada por la dictadura. Este 7 de febrero el Parlamento sandinista aprobó tres leyes presentadas con carácter de urgencia que ordena la creación de tres nuevas entidades estatales que sustituirán a los centros de estudios ilegalizados. La nueva Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda sustituirá a la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco UCATSE, la Universidad Nacional Politécnica UNP, a la Universidad Politécnica UPOLI y la Universidad Nacional Multidisciplinaria, absorberá a las universidades hispanoamericana WISPAM, Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios UNE, Universidad Popular de Nicaragua UPONIC y la Universidad Paulo Freire. Estas leyes estipulan que el patrimonio de las universidades canceladas pasará a las recién creadas. Estas forman parte del Consejo Nacional de Universidades CNU, organización que a la vez se encargará de nombrar a sus rectores. Según estudiantes y expertos consultados por Confidencial, la cancelación de las universidades es parte de la estrategia del control del régimen Ortega Murillo. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Esta semana continúan los juicios políticos contra los reos de conciencia encerrados en el nuevo chipote, con las audiencias de siete presos políticos, todos acusados de infringir la Ley 1055 o Ley de Soberanía. Este lunes se realizó la audiencia de la activista política Suyem Barahona. El martes se hará la del bloguero y cronista deportivo Miguel Mendoza. El miércoles, las del politólogo José Antonio Peraza y el contador público Alexis Peralta. El líder del movimiento campesino Freddy Navas será enjuiciado este jueves mientras que el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco y el dirigente estudiantil Max Jerez tendrán sus audiencias el viernes. Esta semana se harán las lecturas de sentencia en contra de Yader Parajón, Yasser Bado, Ana Margarita Vigil, Dura María Telles, Lester Alemán, Miguel Mora y María Fernanda Flores, todos declarados culpables la semana pasada por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Los juicios políticos en contra de los reos de conciencia encarcelados en el chipote no tienen sustancia probatoria ni tampoco legitimidad de origen, explicó el jurista brasileño Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En una entrevista en el programa esta semana, Abrao explicó que establecería como pruebas válidas expresiones que forman parte del libre pensamiento es una muestra de la carencia de legitimidad de origen de las supuestas pruebas con las que se están condenando a los reos de conciencia. El jurista dijo que la falta de legitimidad de origen también procede de las leyes bajo las que se están juzgando a los presos políticos, que fueron creadas como métodos represivos y no tienen ningún sustento legal. Cuando la normalidad democrática restablecerse en Nicaragua, yo no tengo ninguna duda de que todo eso va a ser declarado nuevo, porque todo eso tiene esa fuente de origen que no es una fuente de origen legítima y democrática. Es una sucesión de ilegalidad y autoritarismos que ahora se acumula institucionalmente. El nuevo presidente de Costa Rica se definirá en una segunda vuelta el próximo 3 de abril, tras una reñida primera ronda este domingo ganada por el expresidente José María Figueres, seguido por el economista Rodrigo Chávez, quien se convirtió en la gran sorpresa de estas elecciones. Con el 88.2% de las mesas escrutadas, Figueres, expresidente entre 1994 y 1998, obtiene el 27.2% de los votos, mientras que Chávez tiene el 16.7% y el predicador evangélico Fabricio Alvarado suma el 14.8%, según los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones. El abstencionismo alcanzó el 40.7%, que sería el número más alto en la historia reciente del país. Por una tercera elección consecutiva, Costa Rica necesitará de una segunda vuelta electoral para escoger al presidente. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, te invitamos a ver el video titulado Elecciones presidenciales de Costa Rica desde la mirada nicaragüense. Un grupo de jóvenes exiliados nicaragüenses cuentan sus experiencias en el proceso electoral de Costa Rica en contraste con el de Nicaragua.